Buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal, después de tanto tiempo ya tenemos nuevo vídeo, también nuevo ordenador, no sé si lo estoy viendo aquí a la izquierda, os lo voy a enseñar, PAU NIGI, ya tenemos el nuevo ordenador, como sabéis estaba teniendo bastantes problemas con el ordenador anterior, o sea me renderizaba el vídeo, pero de los 12-15 minutos que duraba el vídeo a lo mejor solo se veían 2 minutos y de repente se pasaba al final, era una cosa muy 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 rara la verdad, y bueno ahora que tengo el ordenador ya puedo renderizar bien, ya tengo el Sony Vegas bien, y nada, os traigo hoy una partida con Shoki, en el nuevo modo de 2 vs 2 face green, si no me equivoco, que estuvimos jugando ayer unas cuantas partidas, la verdad salieron algunas bastante chulas, y nada, espero que os guste, si os gusta que suba vídeos con Shoki o de este estilo con él, pues nada, pues dejadme ahí en la manita arriba, o en los comentarios con quien os gustaría que subiese vídeos, y nada, cualquier cosa ya sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios, volvemos otra vez a la rutina de los vídeos, cada 3-4 días, y nada, se vienen muchos vídeos chavales, esperamos que con la Season 2 en el Battle Royale, por favor, que el Battle Royale salga en Season 2 para poder ahí subir muchísimos vídeos, y nada, nos vemos, ya sabéis que todos los días estoy en Twitch en directo a partir de las 6 y media, menos hoy, que está jugando en Real Madrid, pero cuando termine en Real Madrid estaré en directo en Twitch, así que lo sabéis, aquí abajo en la descripción tenéis directamente el link, y ya sabéis, cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios, y suscribiros si no estáis suscritos, adiós. A ver que tal esta partidita, eh, vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos con carabinas o qué? Con el carabina, madre mía. Pues no sé, a ver, es que no sé dónde están los puntos. Ah, bueno, pues mira, pues vamos para medio mismo, tío. Es como en esto, yo voy por aquí arriba, me voy a subir aquí, al top. ¿Te miro medio? ¿No? ¿Nadie? ¿Derecha? Nadie. ¡Derecha! ¡Derecha los dos! ¡Uy! Llevan las balas guarras, eh, Flex. Vale, vale, vale. Llevan las 10 milímetros, ¿no? No, llevan las que te stunean. ¿En serio? ¿Y balas que stunean? ¿Te sale uno? A tu derecha. ¿Muerto? ¿Pongo chapa? Tengo otro a mi derecha. Me mata, me puse a hacer el punto. Oh, qué pena, pensaba que venía por la izquierda. ¿Muerto? Llevan las balas que de vez en cuando salen de la pantalla de color blanco. ¿No te pasa nunca que la pantalla se te pone blanca? ¡Uf! Pues la verdad es que no me toca jugar con gente que llevas eso, tío. Ah, me han nacido detrás, los dos. Otra más a tu derecha. Yo creo. Bueno. A tu izquierda de todo. Estoy ahí jodido. He tocado. Estoy muy tocado. ¿Muerto? Muerto también. Estoy contigo. ¿Muerto por aquí? ¿Tengo chapa? Ah, no, no tengo. Se han comido la mina del otro punto. Sí. Muerto también. He tocado. En vez de ponerme piña, enfermo. Están escondidos. Una bala. Derecha uno y uno enfrente. ¡No! Mis res, mis chapas. Saludos para Aydrem. Esto me estaba poniendo la jeringuilla. Ojo. Un saludo para Aydrem. Doble. Triple. Cuatro más, otro más. Todas las chapas que hay. ¡Dios! ¡Uh! ¡Qué pena, eh! Si iba a disparar un poquito más, lo mataba. ¡Uh! Todas las chapas que hay aquí. De todo lo que pueda. Muerto. ¡Uh! Me ha nacido aquí. No, tío, iba a poner las chapas. Hay un montón, eh, Flex. Me ha nacido ahí, tío. Muerto también. Muertos. Pon tú las que puedas. Enfrente tuyo, creo. Medio, medio. Muerto. Medio, medio. A ti izquierda, ¿no? Vale. ¡Ay, se ha piñado! He ido a por la piña yo. Qué tonto soy. Qué rica. Sí, sí, sí. A ver qué tal. Voy pa' tí, voy pa' tí, voy pa' tí. Están a la media izquierda, ¿no? Me siguen, me siguen, me siguen. Tienes muchas chapas, eh. ¡Ay, he fallado! Qué mal ahí de aim yo. ¡Ish! Un tiro. Muertos. ¿Me da el otro? Buena, buena, buena. Hay que poner todo esto. Otro más. Te miro esto. Muerto. Noto balas. Muerto. Recargo, me curo. ¿Qué te creo? Pongo chapas. ¡Ay! No le he pegado culotazos. Se mete dentro. Me viene en rojo. Me fallo muchísimo ahí. Muerto. ¡Geronim! He puesto un montón. Muerto por aquí. Muerto enfrente. ¡Au! 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 ¡Me he pegado a colleja! Me ayudo. Enfrente a uno. Muerto. Muerto dos. ¿Pongo chapas? Ahí ya tengo más. Tengo uno enfrente. Son dos. Son dos. Tocado por rojos. Los dos. Estaban por la izquierda. Te tiro piña todo a zonear. Muerto los dos. Me como a la piña pero uno los tienes ahí. Las chapas. Muerto. Aquí en medio. Muerto. Pero ni. Te habíamos calentado. ¿Medio? Malísimo. Muerto. Otro muerto. Ah, ¿verdad? Vale. Ya lo entiendo. Solo puedes poner de una en una, de cinco en cinco. Ya, ya, ya. Me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta. Medio. Tengo uno detrás, ¿verdad? Ah, vale. Me han nacido justo ahí. Me han disparado. No sé desde dónde. Aquí en la bandera de A. Estaba por medio, por detrás. Medio, sí. Muerto. Oh, joder. Madre mía, ¿hemos pillado una racha? Sí, sí. Cuando hemos empezado a pillar respawn. Hemos empezado un poco mal. Pero es que ha sido empezar a carburar y estábamos jugando súper bien, tío. Estábamos cubriendo todo el rato los dos. Hombre. Hombre. Es la química de los campeones. Calvoroto, enfermo. Calvoroto con la M5 enfermo, tryhard. Calvoroto de cacoroto. Te falta ahí una T, ¿no? ¿Cacaroto no es con dos T's? Depende del idioma, creo. ¿Te has pasado ya el Dragon Ball? No. Es que no tengo tiempo, tío. Además estoy yendo pronto a dormir. No tengo tiempo. Dreads van flying chaval. Van flying chaval. Yo no llevo balas de daño, eh. Yo llevo las balas normales. No llevo las balas normales. ¿Por qué? People tend Coin Ball, vamos a caer el Chinese de la Unión. Gracias.